y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la capilla de Batman Arkham Asylum y vamos a continuar nos dejamos el día de ayer donde teníamos que ir a rescatar a los doctores que faltaban así que pues perdón antes de continuar quiero registrar la zona a ver si no hay más casetes de diálogo si para no dejar nada aquí aquí arriba no hay nada vamos a tocar allá abajo y 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 digamos que eran los Wayne de esa época no bien pues no parece que haya nada más a ver a ver el mapa tengo que ir por el ascenso primero vamos por estos dos vale y 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 para entender el pensamiento humana Buenas tardes, Arkham. Vamos a hablar sobre el pensamiento. ¿Cómo puede ser una entidad de entidad y eventualmente tratada cuando se rompe? ¿Cómo? El objetivo de crear una técnica para probar nuestras especiales casos en una manera segura y rígida. Nuestro objetivo es curar los más... Tengo que hacer. Los que no están físicamente a los desafíos que nuestras prácticas presentan. El proyecto Titan nos hará una asignatura mundial. Una asignatura de ganas. Cuando tú o alguien que conoces está en serio distraído, hay algunas instituciones donde se pueden tomar. Y donde tú puedes asegurarse de que están seguros y cumplen las mejores cuidadosas disponibles. Una extensiva de nuestros costos y pacientes de salud puede encontrar en la mesa o en www.ArkhamCare.com. A song Aarca 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 ¡Gracias! 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 Vale, pues suena menos. Voy a checar que no haya un objeto aquí que me sea útil. Voy a checar que no haya un objeto aquí que me sea útil. ¿Puedes escuchar eso, detective? Es el sonido de mi chocando en tu suceso. ¡Oh! ¿No puedes? Eso es porque un idiota hubiera encontrado ese tráfico. Una, faltan dos. La investigación es un paciente quieto. Nuestros descubrimos han llevado a debates sobre si la psicosis es en sí mismo neurotoxic y si los cambios potencialmente dañados al cerebro están relacionados con la longitud de episodios psicóticos. El proyecto TATN nos permite fortalecer la capacidad de lidiar con estos cambios. Los primeros resultados fueron... ¡Listo! Toda la vida que se puede tener ya la traigo. ¡Toda la vida que se puede tener ya la traigo! ¡Pasión X! ¡Era por aquí o por acá! ¡Ve! ¡Era por donde sea! ...y offer a wide range of medical, surgical, diagnostic, and wellness programs. ...high quality of care... ...cumpled with Arkham Asylum... ...que is Cash. ...have ensured we are voted the number one facility in the entire... ...Cash had a disagreement with Killer Croc a while back. Croc got free and chowed down... ...IT'S THE BAT! ...we believe that anyone... ...it's the Arkham Asylum. ...our staff are here to help... ...the promedious Arkham Bill... ...we believe that your Psychiatric Evaluation and Rehabilitation Center has become... ...we share every information of stories of the various so-called super criminals who've been treated here... ...but that is only half the story. Our low security wings offer normal but troubled individuals... ...and a safe haven for recovery. Boss, it's done. The room is full of... HE'S HERE! Ha 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 ha! No, man! ... Cash, what happened? There was an alarm in medical. I heard someone shouting and found the doc lying on the floor. When I went to helping, the room was flooded with gas. These doors locked down. We can't get out. Don't know how long we can last. How brave. Let's give Mr. Cash a great big hand. He could use one. You'll be laughing out of your butt when I get out of here. Lighten up, Holmes. I'm just messing with you. Can't wait to return to fate. Leave it, Cash. Can you control the ventilation system in there? Try it. It's a no-go. He just able remote access. I'll find a way. You've gotta help us. If you can clear the gas out of the room, the doc and me can get out of here. A ver. I don't know if you can hear this. Or it's showing power to Bam 1. I don't think you're supposed to be dead. Joker told me I'd have time to get out before gasping this place. Ok, I have to go there. Let's go. Y el último está creo allá adentro. Y si me acuerdo. A ver. A ver. All three fans agree. Aaron Cash. Cash, siendo uno de los guardias más avesados y respetados de Arkham, Cash solo le teme a un recluso cocodrilo asesino que lo hirió de gravedad durante un motín en el psiquiátrico. Sin embargo, Cash sigue empeñado en mantenerlos a los presos bajo control y en superar su miedo a cocodrilo. Ahí está. Y ahí está. No llevo aquí que me sirva. No. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Mi radio fue muerto pronto después de que te llevó Joker en. No debería haber dejado intensidad. Me gustaría asegurarse de que el hombre quedó donde él no es. Taped interview 39. El señor es Edward Nygma. En este momento en el momento, yo no tengo que decidir si el señor Nygma es un candidato para el proceso de titan. Me gustaría hablar sobre su childhood. Miserable. Next. Por todas las cuentas, ese es donde tu fascinación con los riddles comenzó. Creo que discutir esos años puede explicar tu comportamiento compulsivo. Muy bien. Mi padre me hacía. Me hacía siempre un moron. I see. Yo estaba decidido a proveerlo mal, así que entré en un contesto en la escuela. A $20 prize para el niño que podía descubrir un problema casi imposible. Me hacía, claro. ¿Y eso te hacía el padre? No. es que oí uno de los dientes del huesón por acá vean aquí debe estar en el techo si ahí está si porque juro que estoy escuchando uno de esos dientes dentaduras y si aquí ya no puedo hacer nada vamos para arriba de la paciencia que remain calm y move slowly para su ascomodación no estoy seguro que no tengo dos amigos vienen a la partita el hombre es que está peligroso no decirlo el otro pues sí se va a ser sorprendido si se puede ver y vamos a ver si ¡Batman! No te hablas. Estás segre ahora. Pero es una caja. Sé, pero no por mí. ¡Es verdad! Estás realmente el mayor detección del mundo. ¿Cómo hiciste eso, Batts? ¡Oh, qué diablos! ¡Suscríbete ahí, chicos! ¡Va a ver si se puede detectar este partido en la cabeza! ¿Tienes bien, amigo? ¡Tiene todo el que tienes, Batts! ¡No te pierdas, Dios mío! ah pendejo me quedo que botón lo atravese y vean cómo quedó este güey atravesado se ve bien gracioso ese güey que está atravesado por los tubos no están todos ok el ascensor espérate ¿puedo subir? creo que no vamos para ver si hay algo acá arriba de interés pues parecise que no bueno si un acertijo pero nada más hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué andas? ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry, I was too late. I'm sorry, the number you've dialed isn't available. Please leave a message after the phone. Barbara, are you there? Please hang up your phone. You shouldn't be here. You shouldn't be here. You shouldn't be here. You shouldn't be here. Ahorita que pase algo les voy a enseñar un easter egg que hay en este juego, gente. Get out of here. Get out of here. You shouldn't be here. Get out of here. Get out of here. padre he should have stood up to him son like a man mom help us bruce don't let us die no me acuerdo si había un objeto aquí o no pero supondré que no así que seguiré me caí no 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 ah si me agarro a ver si no es desde el principio no mames estaba bien cubierto te entendería si no hubiera estado agachado pero si estaba agachado a ver si no hubiera a ver si no These are the broken fragments of your mind. What are you doing, little bat? Spantapájaros Habiendo sido acosado y provocado cuando era joven, Jonathan Crane juró superar sus miedos por medio de la psicología y la bioquímica. Tras ser expulsado de la universidad por experimentar en sujetos humanos, Crane después adoptó la identidad del espantapájaros y se armó de un gas inductor del miedo que hacía que las fobias más profundas de las personas se volvieran espeluznantemente reales. Su constante reinado criminal del terror lo hacen uno de los enemigos de Batman más peligroso psicológicamente. Ahí está. Y ahí está. A ver si está aquí. Es que según yo hay un easter egg. Que había un cuerpo aquí. Yo recuerdo que había, bueno se supone hasta donde yo sabía había aquí un easter egg de que si había un cuerpo aquí y el cuerpo le pertenecía a Ra's al Ghul. Inclusive tenía su pie tenía la etiqueta con el nombre de Ra's al Ghul por eso se los quería mostrar pero al parecer no era aquí o si es aquí es más adelante. Pero pues bueno gente, vámonos. No. 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 Bien, aguantenme, quiero checar. Bueno, pues por aquí entre. Creo. Bueno, pues por aquí. Bueno, pues por aquí. Como pueden ver, ahí está Harley con Gordon. Creo que nada más descato ya Gordon y dejamos el video hasta aquí, gente. Vamos a ver. Gracias. ¿Qué? Me matenme. Y adiós Gordon. Es que pensé que lo podía agarrar antes de que me viera, pero no calculé bien. Es que estoy de acuerdo que en Dark Souls eso sí lo hubiera, este... No me hubiera visto ahí el personaje. O en Dark Souls en Sekiro. No. 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 Vamos a amar este video. Quiere el registro de Dr. Young. No importa eso. Seguro de mi. Ahora. Bane... Pensaba que se rompió una escala de blanco. Me dejó... ¿Quién lo hizo? Doctor Young, la bruja. Ella le dio la venoma de mi sangre. ¡Must stop her! ¡Sorry, Azbane! El buen doctor no será un problema mucho más. ¿Cómo te gusta mi papá? ¿Qué decimos que nos cortemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gordon, run! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Combo, vámonos por fuerza! ¡Ah, pendejo! Pensé que tenía equipado el Batarang. ¡Ah, como que no eres así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me escaparás de nuevo! ¡Full enemigo! Ok, Solito el te bajes la vida, ya me queda claro. ¡Ah! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! I will break you this time, Batman! el problema es cuando se dejan caer de sus saquetes que están arriba viendo nada más ah, cabrón ah ah a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!